Si usas finasteride o utasteride y quieres saber si el uso de estos fármacos podría conducir a la resistencia a la insulina, incrementar el riesgo de sufrir diabetes, tienes que ver este vídeo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hasta la fecha no existe ni un solo estudio de rigor que haya analizado el impacto de usar finasteride o utasteride en las dosis recomendadas para tratar la alopecia androgenética y el riesgo de sufrir diabetes. Y la realidad es que los estudios realizados hasta la fecha han arrojado resultados dispares en cuanto a si el uso de finasteride podría aumentar la resistencia a la insulina. De hecho, algunos estudios sugieren que la inhibición de la enzima 5-alfa-raductasa conduce a la resistencia a la insulina, mientras que otros estudios sugieren que la inhibición de esta enzima conduce a una mejora de la sensibilidad a la insulina. Antes de seguir, hay que destacar algo fundamental. Si bien es cierto que el utasteride no ha sido aprobado para tratar la alopecia androgenética, finasteride sí que ha sido aprobado para tratar esta afección. En concreto, la dosis de 1 mg al día de finasteride es la que ha sido aprobada para tratar la alopecia androgenética. Dosis que, por cierto, es prácticamente igual de efectiva que la de 5 mg al día. Por lo tanto, más no es mejor. Y una mayor dosis sí que podría acarrear mayores efectos secundarios en caso de padecerlos. Y veamos qué dice la ciencia al respecto de si el uso de finasteride o utasteride puede conducir a la resistencia a la insulina e incrementar el riesgo de diabetes. Un estudio publicado en 2010 sugiere que el uso de 1 mg al día de finasteride en pacientes con alopecia androgenética puede mejorar la sensibilidad a la insulina. Este estudio analizó a 12 hombres con alopecia androgenética que usaron 1 mg al día de finasteride durante 12 meses. En este estudio se controló el perfil hormonal y el espectro lipídico a los 4, 8 y 12 meses de tratamiento. Además, se repitieron pruebas de resistencia a la insulina a los 12 meses. Los autores del estudio observaron un aumento inicial del colesterol total y el colesterol HDL y LDL que se estabilizó con el uso prolongado del tratamiento. Los pacientes analizados en este estudio experimentaron una disminución significativa en la hemoglobina glicosilada HbA1c y la resistencia a la insulina. Otro estudio publicado en 2016 tuvo por objeto analizar los efectos metabólicos de la inhibición de la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1 y tipo 2 y en particular el impacto sobre el metabolismo de los lípidos hepáticos. Este estudio analizó a 11 pacientes sanos que utilizaron 5 mg al día de finasteride o 0,5 mg al día de finasteride durante 3 semanas. Los resultados de este estudio sugieren que el uso de finasteride podría aumentar la resistencia a la insulina en el hígado, no obstante el uso de finasteride no tendría ningún efecto. Por otro lado, un estudio retrospectivo publicado en 2017 sugiere que el uso de 0,5 mg al día de finasteride puede empeorar la resistencia a la insulina. En este estudio se analizó a 230 hombres con hiperplasia prostática berigna que utilizaron 0,5 mg al día de dutasteride durante un periodo de 3 años a 3 años y medio. El uso de dutasteride resultó en un aumento significativo de los niveles de glucosa en sangre, hemoglobina aglicosilada, colesterol total y colesterol LDL. Además, en este estudio el tratamiento con dutasteride aumentó la actividad de las enzimas hepáticas, lo que sugiere una desregulación del metabolismo hepático. Como digo, los resultados de este estudio sugieren que el uso de 0,5 mg al día de dutasteride puede empeorar la resistencia a la insulina. Otro estudio de cohorte publicado en 2019 tuvo por objeto analizar la incidencia de la aparición de diabetes de tipo 2 en pacientes con hiperplasia prostática berigna que estaban utilizando 5 mg al día de finasteride o 0,5 mg al día de dutasteride. Los investigadores de este estudio analizaron bases de datos del Reino Unido y de Taiwán. La base de datos del Reino Unido incluyó a 8.231 hombres que usaban dutasteride, 30.774 hombres que usaban finasteride y comparó la frecuencia de la aparición de diabetes en estos individuos con 16.270 pacientes que usaban otro medicamento para la próstata, conocido como tamsulosina. La base de datos taiwanesa incluía 1.251 usuarios de dutasteride, 4.194 usuarios de finasteride y 86.263 usuarios de tamsulosina. Y después de un periodo de seguimiento de 5,2 años en la base de datos del Reino Unido hubo un aumento moderado del riesgo de sufrir diabetes de tipo 2 en los pacientes que utilizaron finasteride y dutasteride en comparación con los pacientes que utilizaron tamsulosina. Y los resultados de la base de datos de Taiwán fueron similares a los resultados de la base de datos del Reino Unido, un aumento moderado en el riesgo de padecer diabetes de tipo 2 tanto en los pacientes que utilizaron dutasteride como finasteride en relación a los pacientes que utilizaron tamsulosina. Y cabe destacar que en ambas bases de datos el riesgo de sufrir diabetes de tipo 2 fue más alto en el grupo de pacientes que utilizó dutasteride en comparación con el grupo de pacientes que utilizó finasteride. Y en términos reales los datos de este estudio sugieren que el aumento del riesgo de sufrir diabetes de tipo 2 es de un 32% en el grupo de pacientes que utilizó 0,5mg al día dutasteride y de un 26% en el grupo de pacientes que utilizó 5mg al día de finasteride. Y esto se traduce en que por cada mil hombres que se traten con 0,5mg al día dutasteride o 5mg al día de finasteride durante 10 años habrá en total 16 casos de pacientes que sufran diabetes de tipo 2 que puedan ser atribuidos al tratamiento. Los autores de este estudio concluyeron que el uso de 5mg al día de finasteride y 0,5mg al día dutasteride puede aumentar el riesgo de sufrir diabetes de tipo 2 en pacientes con hiperplasia prostática benigna. Y estos autores proponen que podría ser necesaria una supervisión adicional en pacientes que empiecen a utilizar estos tratamientos, que empiecen a utilizar 0,5mg al día dutasteride o 5mg al día de finasteride, en especial pacientes que tengan otros factores de riesgo para sufrir diabetes de tipo 2. Antes de seguir me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando, que si la información de este vídeo te está resultando útil, le dieras al like y además que te suscribieras al canal, es gratis y a mi me ayudarías enormemente, ayudarías al canal a crecer y a que pudieras seguir subiendo más contenido de calidad. Y me gustaría que te quedases de este vídeo con 5 ideas claras. Primero debemos tener presente siempre que correlación no implica causalidad. ¿Y esto qué quiere decir? Muy simple, que al no tener estudios de rigor que hayan analizado el impacto en el riesgo de sufrir diabetes del uso de 1mg al día de finasteride o 0,5mg al día dutasteride en pacientes con alopecia androgenética no podremos nunca demostrar casualidad. Lo único que pueden demostrar los estudios que hemos visto en este vídeo es una correlación entre el uso de estos medicamentos y el riesgo de sufrir diabetes. Segundo, el estudio más relevante que hemos visto en este vídeo para personas que tienen alopecia androgenética y que utilizan 1mg al día de finasteride es el primero de todos. El estudio publicado en 2010 y este estudio sugiere que el uso de 1mg al día de finasteride puede mejorar la sensibilidad a la insulina en pacientes con alopecia androgenética. Tercero, toda la evidencia que tenemos hasta la fecha sugiere que el uso de 0,5mg al día de finasteride puede aumentar de forma significativa la resistencia a la insulina tanto en pacientes sanos como en pacientes con hiperplasia prostática benigna. El estudio publicado en 2016 que hemos visto en este vídeo sugiere que solo de utasteride y no finasteride puede aumentar la resistencia a la insulina en el hígado. De nuevo tenemos que tener en cuenta que ninguno de estos estudios fueron ensayos alatorizados de doble ciego controlados por placebo. Cuarto y seguramente uno de los puntos más importantes es que a día de hoy no existe ningún tipo de evidencia que sugiera que el uso de 1mg al día de finasteride pueda conducir a la resistencia a la insulina e incrementar el riesgo de padecer diabetes. Por último y como sugiere el estudio de corte publicado en 2019, si en tu caso tienes otros factores de riesgo para padecer diabetes de tipo 2 y vas a utilizar 5mg al día de finasteride o 0,5mg al día de utasteride, quizás debas llevar un control adicional. Y al hilo de este tema, si quieres saber cuál es el mejor tratamiento para la diabetes de tipo 2, un tratamiento natural, sin medicación, basado en la ciencia del rigor, más alto tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.